Siente tu corazón, la magia del caporal, ven a bailar y disfrutar, para la mentalidad que tenga más ilusión. Música Desde muy niño el sentimiento que llevo prendido aquí en mi pecho, por la más grande de las familias, los centralistas, mi inspiración. Desde muy lejos todos venimos por nuestra Virgen de Candelaria, te prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción. Desde muy lejos todos venimos por nuestra Virgen de Candelaria, te prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción. Siente tu corazón, la magia del caporal, ven a bailar y disfrutar, con los centralistas de gran pasión. Siente tu corazón, la magia del caporal, ven a bailar y disfrutar, con los centralistas de gran pasión. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, señorita! ¡Ey, ey, ey! Música Desde muy niño el sentimiento que llevo prendido aquí en mi pecho, por la más grande de las familias, los centralistas, mi inspiración. Desde muy lejos todos venimos por nuestra Virgen de Candelaria, por nuestra Virgen de Candelaria, te prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción. Desde muy lejos todos venimos por nuestra Virgen de Candelaria, por nuestra Virgen de Candelaria, te prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción. Siente tu corazón, la magia del caporal, ven a bailar y disfrutar, con los centralistas de gran pasión. Siente tu corazón, la magia del caporal, ven a bailar y disfrutar, con los centralistas de gran pasión. Música Así como te gusta Música 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 Música